¿Cuántas veces la pasión de la ciudad? ¿Cuántas veces la pasión de la ciudad? ¡Va! ¡Vira! ¡Ey! ¡Sáquela, sáquela, sáquela! Va, va ¡Ey! ¡No quiero codo! ¡George! Toma abierta ¡Me siento, me siento! Primero ¡Primero! ¡Solveno espalda! ¡Lleveno hombros! ¡Despacio! ¡Quiero mucha intensidad! ¡Llabo el brazo! Ok, así va y lo hace. Vamos a pasar por delante de la línea de la barra. Y ya le metemos la barbilla. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno.